Ella esperándome para que le dé de comer Y allá está la otra también Sí, esa colita feliz, contenta de que está respondiendo muy bien al tratamiento Que se le dio para la infección del golpe que le dieron en la mandíbula Pero ella ahí contenta porque sabe que le vamos a dar de comer ¿Verdad? Ven, ven, vente, ven, ven, ven Allá está la Vicky Ven Me va a dar un pedacito de galleta Ven, ven, vente, ven No, cree que la voy a inyectar Bueno, le vamos a dar su comida nada más ¡Ven, ven! Gracias.